Doña Cecilia Flores, candidata a la Asamblea Nacional Legislativa Distrito Centro Norte, Partido Socialista Ecuatoriano, Cecilia Flores, Magíster en Informática Administrativa, Auditora y Pionera en Educación en Transporte. Cecilia Flores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ocho minutos, su propuesta. Muchas gracias por la entrevista. Mi propuesta en primer lugar es del empleo, pero el empleo a través de qué? El emprendimiento, que tiene que ver mucho con las incubadoras de empresas, que son las incubadoras de empresas, son los centros de capacitación para que los señores emprendedores que quieren impulsar alguna actividad, en todo caso no se equivoquen ni pierdan tiempo, tampoco pueden perder su dinero. Estas incubadoras serían públicas, privadas, mixtas? Puede ser mixtas, en todo caso estamos hablando por iniciativa propia, las privadas, hasta que luego el Estado pueda decidir. Pero en cuanto a las privadas, nosotros ya hemos comenzado con las incubadoras de empresas y creemos que eso es lo mejor, a través de la educación. Porque definitivamente, muchas de las personas cuando ya han terminado su carrera, terminan y no saben qué hacer, y no saben qué rumbo tomar. Entonces, desde las universidades tenemos que fortalecer el emprendimiento. Esto desde la legislación, ¿se pretende tener algún tipo de mecanismo para la creación de un fondo que sea capital semilla para que los chicos que salen de la universidad, que tengan sus ideas, pero que no tienen acceso a crédito, puedan tener esta facilidad para iniciar su emprendimiento? Así es. Justamente, Lenín Moreno, la propuesta de él es dar 15 mil dólares con un 2% de interés, porque él ha dicho, cuando uno sale de la universidad, no tiene ningún respaldo económico. Por consiguiente, si el Estado provee de este recurso, en todo caso es muy fácil que, en este caso, el estudiante pueda ya salir de la universidad y emprenda su actividad. Es un respaldo que, de alguna manera, a veces uno ha querido emprender alguna actividad, pero si no tiene el respaldo económico, usted sabe que en los bancos es todo un trámite con un interés bastante alto y es imposible, muchas de las veces, poder acceder a este tipo de créditos. ¿Cómo asegurar que el acompañamiento a través de estas encubadoras sea el especializado, el oportuno y eficaz? A través de las instituciones de educación superior. Nosotros proponemos que tiene que haber personas especializadas para que les guíen a los emprendedores que desde las universidades, desde los últimos años de educación, ellos ya vayan presentando sus proyectos para que puedan definitivamente presentar y digan, yo accedo al crédito. ¿Cuántas personas pretenden llegar con esta estrategia y política? Bueno, de acuerdo a la propuesta de Lenín Moreno, dice que tiene 360 millones, pero en todo caso depende... No, no hablo del monto de dólares, ¿a cuántas personas pretenden llegar? Sí, dependiendo, son 15 mil dólares, 15 mil dólares por persona que se va a ofrecer a todas las personas que quieran emprender, pero obviamente tiene que estar acompañado de un proyecto para que no haya equivocación tanto en tiempo ni en dinero. Ok, ahora, desde la legislatura, que es donde usted aspira a estar, ¿cómo incentivar toda esta idea? ¿Cómo incentivar? Sí, o sea, la ley, ¿cómo incentivar a que, uno, a la creación del fondo? Dos, porque tiene que salir el fondo, es decir, el capital semilla es un capital de riesgo que es prácticamente no reembolsable a la persona que va a emprender. ¿Cómo entonces crear el fondo? Y dos, ¿qué tipo de incentivo para que las universidades y la academia también se involucren en este tema y puedan generar el acompañamiento? ¿Va a haber algún tipo de incentivo en términos de código de trabajo, en términos tributarios? ¿En qué sentido? Ok, yo soy educadora, soy lectora del Instituto Superior Tecnológico de Transporte y desde ahí estamos ya fortaleciendo esta idea del emprendimiento. O sea, nosotros ya hemos comenzado a ser muy aparte de cualquier situación porque definitivamente la creación de fuentes de trabajo es desde ahí. ¿Cómo emprender? Y si llega el momento de que haya el crédito que podamos apoyar de alguna manera, ahí está, ya presentamos un proyecto y con eso, pues, ¿qué hacen las universidades? ¿Qué hacen los centros de las incubadoras? Guiamos, fortalecemos y luego hacemos el seguimiento correspondiente para que justamente no haya la equivocación correspondiente. Estamos hablando de un capital semilla de 15 mil por persona, 15 mil... Y dos años gracias. Y dos años gracias, 15 mil dólares no deja de ser, si bien importante, un capital de arranque bajo para el inicio de algo. Esto significaría que si yo divido 360 millones, que es el monto total que usted me ha mencionado, para los 15 mil estaríamos beneficiando a 24 mil personas, 24 mil jóvenes. Una cantidad todavía para arranque baja, pero bueno, me imagino que este es un proceso. Pero vamos a lo siguiente, ¿cómo hacer que este emprendimiento crezca apenas con un apoyo de 15 mil dólares en el arranque? Tengo la idea bastante clara cuando, como educadora, nosotros arrancamos con las universidades, con las instituciones de educación y creo firmemente en el joven empresario. Creo que ellos son la fuente potencial para el futuro, porque muchas de las veces nosotros hemos dicho, ¿dónde vamos a trabajar después de haber salido de una institución de educación? Y no sabemos qué hacer. Ok, ahora, un siguiente punto, ya se me están terminando los ocho minutos que he dado a cada candidato, vamos a lo siguiente. Está bien con los jóvenes y me parece loable que se apunta a los jóvenes, es el presente y el futuro. Así es. Pero, y le pregunto a usted, ¿qué pasa con las mujeres? Ah, no. No solamente las jóvenes, sino las emprendedoras, jefas de familia, y que en algunos casos, entre la franja de los 40 y los 55 años, han perdido el trabajo. ¿Qué solución les vamos a dar? Yo soy pionera justamente en esta idea, porque desde hace mucho tiempo atrás, sin pertenecer a partido político, he estado involucrada justamente en los grupos vulnerables, que son las mujeres, justamente jefes de hogar. Hace algunos años apoyamos a las mujeres, se formaron 450 mujeres, tienen su licencia profesional, y justamente las mujeres, donde apoyamos nosotros, a las mujeres que no tenían su empleo, que eran jefes de hogar y que realmente un grupo bastante vulnerable. Entonces, a ellas les apoyamos, hoy tienen su licencia profesional, son conductores profesionales, y ahora tienen un trabajo digno, y que pueden dar de comer a sus hijos sin ningún problema. Siempre he estado preocupada por todos esos sectores, y realmente lo que más me preocupa, educa a una mujer, para que luego educamos a toda una generación. Muchas gracias, señorita Flores.